El juego más importante para mí y para todas las frías rojas de la semana es la eliminación. Me siento bien, me siento fuerte y no me da miedo este día. Contamos con una ventaja competitiva. Seguramente hoy los rojos van a salir con todo, van a salir como locos. Estoy seguro de que voy a dar mi máximo. Esta es la batalla por la supervivencia. La ventaja competitiva que ganaron los azules van a elegir a dos hombres y a dos mujeres que entraron al circuito con chalecos con peso adicional. Vamos a demostrarles que el chaleco no va a ser algo que me detenga tan fácil. ¡Azul! Bueno, creo que la actitud de hoy de los azules no fue muy buena, en particular de Lilian. Se hizo una falta de respeto y cosas que si quiere mejor me las diga a la cara porque siento que así diciendo a las espaldas no está nada de eso. Bueno, yo creo que la actitud de hoy de los azules no fue muy buena, en particular de Lilian. Se hizo una falta de respeto y cosas que si quiere mejor me las diga a la cara porque siento que así diciendo a las espaldas no está nada de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!